Muy buenas tardes, soy Dino León y les voy a contar la historia de Bado Lui. Bado Lui era una niña hermosa, sabia, estudiante, que vivía con sus padres. Una madre enfermita, pero era su madre, no se podía cambiar con otra. Y le daba cariño, le daba amor, cuidaba bien de su bebé. Llegó el tiempo, por desgracia, la madre cayó gravemente enferma y se fue. La familia solo quedó, quedaron el padre y la hija, y con el tiempo el hombre decidió casarse de nuevo y efectivamente se casó con otra mujer. Pero no era buena la mujer esta, no era buena. No aportaba nada bueno para el crecimiento de la niña, la niña se llamaba Bado Lui. Y cada vez que la niña le pedía que le trenzara, cogía a la niña y trenzándola cantaba. Y le arrancaba un pelo. Y cada vez, después de la canción, le arrancaba un cabello, le arrancaba otro y otro y otro, y casi la niña con el tiempo se quedó calva. Pero la niña, con el olor de que le arrancaba los cabellos y dolía, la niña lloraba. Al final la niña se cansó de vivir con todo este maltrato que no le daban de comer, le mandaban hacer los trabajos más duros de la casa, dormía con hambre, no tenía ni una buena comodidad en aquella casa. La niña se cansó como cualquier otra niña se fue de la casa, se fue para no volver, pero la niña caminando se metió en la espesura de la selva y vivió allá mucho tiempo. Antes de que cumpliera su mayoría de edad, un día decidió cantarle a la luna, una noche, una noche miraba a la luna y cantaba, repetía la misma canción que su madrastra hacía para trenzarla, la canción que cantaba para trenzar a la niña. La niña empezó a cantar y a cantar y a cantar, de repente, como por arte de magia, vio una escalera bajando, bajando del cielo, miraba a la niña y vio de repente como la escalera llegó a sus pies. Cuando miró, la luna le había tirado una escalera y la niña, con todo el atrevimiento de niña, agarró la escalera, agarró y así la luna tiraba, tiraba y tiraba y desapareció la niña, se fue al cielo. Y no volvimos a saber nada más de la niña. Y colorín coloral, el cuento se ha acabado. Muchas gracias. Gracias.